Muy bien, volvimos de la pausa y ahora estamos en comunicación con Lilian Jaule, quien es directora del Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Río Cuarto. Buenos días, Lilian. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por comunicarse. No, gracias a vos por estar con nosotros. Lilian, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿hay droga adulterada en la ciudad de Río Cuarto? Mira, no lo conocemos con veracidad que pueda haber una droga adulterada. Lo que sí, drogas estiradas existen en todos lados porque justamente no hay un producto puro por el costo y que no llega a las ciudades chicas. En este caso, nuestra ciudad no es una ciudad chica, pero el poder adquisitivo de la clase consumidora no va nunca a acceder a una droga. Hablar de pureza como la cocaína, que si bien ninguna droga es pura porque llega con un 50% más o menos de sustancia real, el costo es muy alto para que aquel consumidor de la clase media o carenciada, que es la que mayor puede acceder a eso, no lo puede hacer, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor alguien llega a una droga mejor, pero no es la gente más consumidora o por lo menos la que llega a periodos de tratamiento con nosotros. ¿Ha aumentado el consumo de droga en Río Cuarto durante esta época de pandemia? Si hablamos de drogas legales, sí. El consumo de alcohol en época de pandemia ha sido una de las sustancias más consumidas por la encerrona que se dio, por la poca accesibilidad que tenían de llegar a los dealers para el consumo de otras sustancias ilegales, pero no ha sido muy marcado. Es decir, la disminución no ha sido demasiado marcada en relación a lo que uno esperaba por el tema de la pandemia. Los cuidados que deberían hacerse a nivel de sociedad, de no contacto, de no salida, en aquellos pacientes que realmente la enfermedad está muy, muy agravada, han salido exactamente igual que en los tiempos normales. ¿Y en cuanto a cocaína, marihuana? Exactamente, hablando de cocaína y de marihuana. La marihuana lo que ha provocado también es el cultivo en la propia casa, ¿no es cierto? Sabemos que estamos hablando de aquellas personas que tienen tres o cuatro plantas en su casa y que producen o provocan el logro de cierta sustancia para poder armar su porro, pero eso se ha dado más aún por el tema de pandemia. ¿Qué hay que hacer, según tu experiencia, Lilian, respecto de las personas que están consumiendo, de esta situación que se vivió en Buenos Aires? ¿Qué recomendás? Bueno, en esto no hay ninguna sustancia que se pueda cuidar, digamos, como decir qué calidad se está consumiendo. Nunca se sabe, ni ellos nunca saben qué es lo que están consumiendo. Eso también depende del valor de la sustancia, por eso en un inicio hablábamos de esto. El valor de la sustancia está determinando la calidad de la sustancia. Aquí el hecho de Buenos Aires fue una cuestión más provocada y en un nivel de ajuste de cuenta o narcotráfico. Hoy nuestros ciudadanos consumidores que tienen medianamente ciertos cuidados que tienen que ver en dónde compran, el saber que van siempre al mismo dealer, el producto que le están vendiendo son conocedores. Acá lo importante sería que nunca tuvieran que llegar a esa situación de consumo, pero para eso hay que trabajar muchísimo en promoción, prevención, y no desde las instituciones o del Estado solamente, sino que el énfasis hay que seguir poniéndolo en el sector familiar, en el ámbito familiar, desde muy temprana edad, trabajar con los hijos sobre los riesgos del consumo, no naturalizar un consumo y por sobre todo el de las drogas legales. Estamos viendo que siempre el problema más importante, tanto relacionado a la accidentología como a la violencia, están muy vinculadas al alcohol. Por supuesto que también hay otras situaciones de violencia vinculadas a estas drogas ilegales. Pero lo importante es poder trabajar con las familias. Por eso desde este centro, así el paciente no llegue, porque puede no llegar nunca a un tratamiento, sí se hacen los dispositivos de fortalecimiento familiar para trabajar pautas de crianza, para trabajar límites, tolerancia a la frustración. En aquellos casos donde la familia ya tiene el problema instalado, trabajar las herramientas para que esa persona en algún momento con motivación llegue a un tratamiento. Muy bien, Lilian, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras y tus recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Fueron las palabras de Lilian Jaule, quien hizo referencia a que no hay registro en Río Cuarto de droga adulterada, como está ocurriendo en Buenos Aires. También los fiscales antidroga lo dijeron en torno a la provincia de Córdoba.